Señor ministro, bueno, en este pleno en lo que lo llevamos de mañana en el que tanto el ministro Montoro como particularmente Atila se han convertido en los protagonistas, de momento de Atila no voy a hablar, pero sí parafraseando al ministro Montoro, le diré, señor ministro Ruiz Gallardón, que como él decía esta misma mañana contestando una pregunta del diputado Carlos Martínez Gorriarán, efectivamente este grupo parlamentario está en lo que está en este caso y en relación con esta interpelación en defender la igualdad ante la ley de todos los españoles y en conseguir la transparencia y evitar la opacidad y todo tipo de privilegios. Los privilegios y prerrogativas parlamentarias encuentran sus primeros antecedentes en el parlamentarismo medieval inglés y entre ellas podemos encontrar sus dos manifestaciones más características. La inviolabilidad, que impide la apertura de cualquier clase de procedimiento que tenga por objeto exigir responsabilidades a los diputados o senadores por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, cuestión esta que no merece tratamiento en esta interpelación, y la inmunidad que somete determinados procesos al requisito de la autorización de la Cámara Legislativa respectiva, el conocido hoy día como suplicatorio, cuestión esta que tampoco afecta al debate que yo le propongo al Gobierno esta mañana. A dichas instituciones podemos añadir la del aforamiento, que estricto sensu, dejando aparte la materia civil, implica alterar las reglas de competencia judicial penal, objetiva, funcional y territorial, en beneficio de determinadas personas que tienen derecho a ser encausadas y juzgadas por determinados tribunales previamente señalados. El constitucionalismo histórico español fue receptivo a las indicadas prerrogativas parlamentarias, aunque ya la Constitución de Cádiz de 1812, fíjese, hace dos siglos, dejara traslucir una cierta prevención, seguro que esto lo sabe usted bien, frente a tales figuras, limitándose a contemplar expresamente la prerrogativa de la inviolabilidad. Hace dos siglos. Años más tarde, pues eso, casi dos siglos después, las prerrogativas parlamentarias, estas tres prerrogativas parlamentarias, fueron asumidas sin gran debate por parte del Constituyente, en la Constitución del 78, que las contempla en su artículo 71. Lo que ocurre en el momento presente es que, en el marco de un Estado que se define como social y democrático de derecho, que debe asegurar el imperio de la ley y que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, entre otros, la justicia y la igualdad, y este es el quid de la cuestión, no tienen cabida los privilegios y menos aún pueden tenerla cuando, como acontece en el caso de las prerrogativas parlamentarias, inciden negativamente en el ámbito del derecho a la tutela judicial efectiva, obstaculizando la lucha contra la corrupción política. No dudamos de que la inviolabilidad e inmunidad parlamentarias, al igual que el aforamiento, pudieron tener un cierto sentido en el pasado y algunas lo siguen teniendo completamente en el momento actual. Pero hoy en día, como han tenido oportunidad de denunciar muchos juristas y las principales asociaciones judiciales, suponen un verdadero anacronismo y, en modo alguno, pueden ser visualizadas como en tiempos pretéritos en el sentido de privilegios personales de los parlamentarios. Así lo ha manifestado el Tribunal Constitucional en cada ocasión, que ha tenido que enfrentarse con tales prerrogativas en las que ha insistido siempre el Tribunal Constitucional en esa idea. Partiendo, pues, de dicha premisa, las tres prerrogativas que contemplan los tres primeros apartados del artículo 71 de la Constitución, con rasgos propios cada uno de ellas, se han venido justificando sobre la base de unos supuestos objetivos que, en síntesis, dicen lo siguiente. Proteger a los legítimos representantes del pueblo de acciones penales con las que se pretenda coartar su libertad de opinión, en el caso de la inviolabilidad. Impedir indebida y fraudulentamente su participación en la formación de la voluntad de la Cámara, poniéndola al abrigo de querellas insidiosas o políticas que intenten hacer una utilización inadecuada del pueblo. Este es el proceso judicial, este es el caso de la inmunidad, y proteger la independencia del órgano y el ejercicio de las funciones del cargo constitucionalmente relevantes, que sería el aforamiento. Fíjese, señor ministro, proteger la independencia del órgano, no de cada una de las personas que forman parte del órgano. Lo fundamental es, en el caso del aforamiento, proteger al órgano. Es decir, que desaparezca o no una de las personas que forman parte de ese órgano, el órgano va a poder seguir funcionando en plenitud de sus competencias y de sus responsabilidades. Teóricamente, se han pretendido justificar los referidos privilegios, alegando que las elevadas funciones de los beneficiarios de tales prerrogativas exige protegerlas de la inquina de aquellos dispuestos a proceder contra ellos, nosotros, en el ellos, movidos por razones políticas, las venganzas políticas, se suele decir, pero la verdad es que tal argumento resulta incomprensible a día de hoy. En los contemporáneos estados constitucionales y democráticas, en los que, en fin, todos los de nuestro entorno, ha desaparecido el antiguo conflicto de legitimidades entre Corona y Parlamento o entre Ejecutivo y Parlamento, ni cabe imaginar persecuciones arbitrarias de este tipo, más propias de una época en la que el propio parlamentarismo estaba cuestionado. No es el caso. En un Estado democrático, la mejor garantía para impedir la instrumentación política del procesamiento o detención de un parlamentario consiste en la independencia de los jueces y tribunales y, por ende, las referidas prerrogativas carecen de sentido, con el peligro añadido, de ser utilizadas abusivamente como instrumento de impunidad de los políticos amenazados por la justicia, lo que ha provocado que estén en franca recesión en todos los países de nuestro entorno, excepción hecha de España, claro, en la que han experimentado una expansión sin precedentes en las últimas décadas, como veremos más adelante. Creo, ministro, que simplemente mirar a los países de nuestro entorno y cómo se contempla esta cuestión debía de darnos alguna idea de si estamos equivocados o estamos en la actuación correcta. En el caso más llamativa, como digo, en España, de lo que venimos denunciando, corresponde a la institución del aforamiento, que, lejos de restringirse, ha sufrido una extraordinaria expansión sin precedentes al calor del desarrollo del Estado de las autonomías, de la colonización de los partidos políticos de todas las instituciones del Estado, comenzando por la justicia, pero continuando por otros ámbitos, como los organismos supuestamente independientes, que tienen la obligación de serlo, como los entes reguladores y todos sus homólogos de otros ámbitos inferiores. Para atender lo dañino de tal proliferación, hay que recordar que el aforamiento, explicado en palabras llanas, consiste en que determinados procedimientos judiciales deban ser conocidos cuando afecten a ciertas personas por un órgano judicial diferente al habitual, al previsto por la ley. Por ejemplo, según el artículo 71.3 de la Constitución, en las causas, contradiputados y senadores serán competentes en la sala de lo penal y del Tribunal Supremo, y el 101, como sabe muy bien el ministro, en su apartado primero, extiende la prerrogativa al presidente del Gobierno y sus ministros. El sentido de este privilegio, que obviamente supone una excepción al principio de igualdad, no está, a nuestro juicio, en modo alguno ni claro ni justificado. Pero no solo para el político o cargo público imputado el aforamiento es un claro privilegio, sino que provoca incuestionables disfunciones en la labor de la justicia e incluso perjuicios directos a aquellos no aforados que se ven arrastrados por el imputado aforado a un tribunal distinto del suyo natural, que le correspondería en aplicación de las reglas normales de atribución de competencia. En fin, todos conocemos casos de jueces que se ternizan en determinadas instrucciones porque les pilla un aforado y saben que si imputan al aforado se les va todo el proceso con todas las personas no aforadas que están en el mismo proceso, en la misma causa. Pero, además, el aforamiento implica normalmente el nombramiento de instructor por el órgano que conocerá del juicio, siempre en el caso de que el órgano competente sea el Tribunal Supremo o el Superior de Justicia de las Comunidades Autónomas, y una limitación del derecho al acceso a los recursos, por carecer de superior jerárquico, con lo que el no aforado, que se vea arrastrado por un aforado, sufrirá una curiosa consecuencia. Perderá su derecho a la revisión de su caso en una segunda instancia, que eso también es interesante, en el supuesto de sentencia condonatoria. Pérdida, por cierto, sancionada por el Tribunal Constitucional en su sentencia 64 del 2001, dadas las inevitables consecuencias derivadas del 71.3 de la Constitución, lo que les genera a las personas no aforadas una clara discriminación en relación al resto de ciudadanos sin motivo personal alguno. Pero lo peor no es lo anterior, sino que, tal y como con encomiable paciencia y exhaustividad contabilizan Juan Luis López Colomé e Iñaki Esparza Leibra en su obra Tratado Jurisprudencial de Aforamientos Procesales, diversas leyes de toda índole estatales y autonómicas han hecho proliferar la figura del aforado en España hasta el punto de 10.000 aforados. Cuando uno lo piensa, dice, 10.000 parecen muchos. El problema no es que 10.000 sean muchos, no es que parezcan, sino que sean muchos. El problema, el anacronismo llega, o en fin, se hace más palpable aún cuando lo comparas. Porque tal cifra contrasta abiertamente con otros países de nuestro entorno, como Portugal e Italia, en los que no existe más aforado que el presidente de la República ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, respectivamente, o Francia, en el cual existen en torno a 10 aforados, el presidente de la República y sus ministros, u otros como Alemania o el Reino Unido, inventor de la figura, como hemos dicho antes, en los que no hay ni un solo aforado en la actualidad. En ninguno de estos países ni siquiera los parlamentarios están aforados, menos aún cualquier otro cargo. En fin, ministro, no queremos ser los campeones del mundo en esta materia. Lo queremos ser en muchas otras y trabajamos para hacerlo, pero no queremos ser los campeones del mundo en esta materia. No queremos ganarle a Portugal e Italia 10.000 a 1, no queremos ganar a Portugal e Italia 10.000 a 1 en esto, o a Francia 10.000 a 10, tampoco. Ni siquiera queremos ganar a la orgullosa Alemania, permítaseme lo de orgullosa entre comillas y en minúsculas, que dicen qué tanto manda en Europa, no le queremos ganar 10.000 a 0, ni a Estados Unidos ni al Reino Unido, les queremos tampoco en esta materia ganar 10.000 a 0. Es por esto, señor ministro, porque me parece que hay un amplio campo sin reformar la Constitución, por lo que desde el Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, le planteamos al Gobierno a ver si tiene previsto alguna iniciativa para terminar con esta situación anacrónica, injusta e impropia de la España del siglo XXI. Muchas gracias por su interpelación, señora Díez, que voy a intentar contestar enlazando con su última frase, o la penúltima. Cuando he dicho, no sé si le cito literalmente, pero desde luego el sentido sí que es ese, hay mucho campo por recorrer sin reformar la Constitución. Pues vamos a ver, vamos a ver cuál es ese campo que tenemos que recorrer. Yo creo, señoría, y en eso coincidirá usted conmigo, que la democracia es, entre otras cosas, claridad. Claridad de conceptos, claridad de las reglas del juego, claridad de los propósitos y claridad de los compromisos, claridad de los cálculos y claridad en los medios. Y eso es lo que creo que tenemos que hacer, puesto que usted contiene, tanto en su interpelación, en el texto escrito, como en las afirmaciones que ha hecho en esta tribuna, algunas cosas que pueden inducir a la confusión y al error. Y yo voy a intentar darle respuesta exactamente a aquello que nos ha propuesto. Cuando nos habla de reformas legales, hay fin de eliminar, estoy leyendo literalmente, distintos supuestos de aforamiento y otros privilegios procesales de políticos y de cargos públicos. Bien, creo que usted ha hecho una primera afirmación que es muy importante tener en cuenta, y es que el aforamiento, así como otros de los institutos que están regulados en nuestra Constitución, especialmente en el artículo 71 por usted citado, no es en beneficio del aforado, sino que es en beneficio de la institución a la que el aforado pertenece. Y esto es muy importante, que rompamos esa idea de privilegio, porque usted me hacía un silogismo, señora Díez, que es cuando menos difícil de comprender para mí, y si es por torpeza mía, le pido disculpas de antemano. Ahora, usted ponía en la tribuna, encima de la mesa, el perjuicio que un encausado no aforado seguía en aquellos supuestos en que, por compartir procesamiento y juicio con el aforado, se veía obligado a ser juzgado por un organismo que solamente lo podría hacer en única instancia y que perdería, por lo tanto, el derecho constitucional de la revisión de su condeno. Bien, tiene usted razón, pero ¿y eso no le pasa al aforado? ¿O cree usted que ese aforado sí que tiene un derecho a revisión? ¿Por qué dice usted que el que acompaña al aforado pierde derechos y no lo dice del propio aforado? ¿Por qué no decimos la verdad? Que en el convenio firmado por España, donde nos obliga una segunda instancia en vía penal, siempre y cuando la sentencia en primera haya sido condenatoria, expresamente se excluye en aquellos casos en los que haya sido juzgado y condenado por la máxima autoridad judicial del país, como efectivamente hacen otros países? O por decirlo con toda claridad, ¿de verdad piensa alguien que el aforamiento es un privilegio? Cualquier ciudadano que es juzgado, si es condenado, tiene derecho a recurrir su sentencia ante un organismo superior. Un aforado no. Usted no. Yo tampoco. ¿Ese es un privilegio, señoría? ¿Está hecho en beneficio de la señora Díez o del señor Gallardón? ¿O no es más cierto que lo que se hace con el aforamiento es una limitación de derechos de los ciudadanos? ¿Por qué? Porque no es en beneficio del aforado. Es en beneficio de la institución. Porque no es un privilegio. Muchas veces es una reducción de los propios derechos. O alguien puede pensar que, como es el caso de su señoría, ser juzgado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo supone un privilegio a ser juzgado por una audiencia de cualquier territorio de España? ¿O por un juez de instrucción en el supuesto de que la presunta infracción así lo mereciera? Creo que no, señoría. Y creo que usted en ese relato histórico que ha hecho ha acertado aunque después ha llegado a una conclusión errónea. Y es que aquellos supuestos que están contemplados en nuestra institución no lo son para proteger a las personas sino que lo son para proteger a las instituciones y por lo tanto tenemos que analizarlo. En segundo lugar, otra inexactitud que esta le va a sorprender porque es a mayor abundamiento de sus argumentos. Dice usted en su interpelación y en la tribuna que hay en España diez mil aforados. Diez mil aforados. Pues le voy a decir, señora Díaz, es un cálculo tímido pero muy tímido. ¿Por qué no elevarlo? Siguiendo la lógica que a usted inspira. ¿Por qué no incluye además esos diez mil a los doscientos mil miembros de las Cuerpas y Fuerzas de Seguridad del Estado que según la Ley Orgánica 2 de 1983 en su artículo 8 establece reglas para que los delitos cometidos en el ejercicio de su cargo no sean juzgados por los juzgados de instrucción sino que lo sean directamente por las audiencias? Y, señora Díaz, ¿por qué no incluye usted también a los ciento veintiséis mil miembros de nuestras Fuerzas Armadas con su jurisdicción propia? Aunque, naturalmente, está limitado a su estricto ámbito castrense y en aquellos supuestos que está establecido directamente en la ley. ¿Por qué no limita usted a los diez mil? Hay muchos supuestos en la legislación española donde entiende el legislador ya veremos ahora qué legislador que tiene que ser un órgano judicial distinto a aquel que está normalmente establecido el que haga la instrucción y, en su caso, el juicio oral. Pero vamos a sus diez mil. Vamos a sus diez mil. De esos diez mil que usted indica, señoría, siete mil son jueces, magistrados y fiscales. Y usted me invocaba que las asociaciones judiciales han hecho protesta de los privilegios de los políticos. Yo no tengo en la cabeza esa protesta porque, probablemente, me hubiese llamado muchísimo la atención tal cosa que espero que no se confirme su afirmación que aquellos que están precisamente aforados por ley, los siete mil jueces, magistrados y fiscales en ejercicio, en activo, en España, pudiesen poner pega de que otros ciudadanos tengan un aforamiento que ellos mismos tienen. Luego, por lo tanto, si usted y yo coincidimos en que esa situación procesal de jueces y magistrados es buena, es buena para el Estado, porque, hablaba usted, de acabar con impunidad, de luchar contra la corrupción, si alguien lucha contra la corrupción en este país son precisamente nuestros fiscales, nuestros jueces y nuestros magistrados. Y si ellos entienden que mantener esa situación de aforamiento para sus propias personas, no solamente no les impide, sino que incluso les protege en esa lucha contra la corrupción, yo estoy convencido que usted coincidirá conmigo. Y dice usted, esto es un instituto muy antiguo, luego hablaremos de antigüedad, pero en el caso de jueces y fiscales no tanto. Y no es una cosa de nuestra democracia actual, ni es una cosa que vengamos heredada del régimen anterior. Eso se incluye, señoría, en la Constitución, pero no en la Constitución de 1978, sino en la Constitución de 1931 de la Segunda República Española, cuyo artículo 99, y lo leo literalmente, decía, la responsabilidad civil y criminal en que puedan incurrir los jueces y magistrados y fiscales en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, será exigible ante el Tribunal Supremo con intervención de un jurado especial. Desde 1931 nuestros jueces, nuestros magistrados y nuestros fiscales tienen esa situación procesal. Señoría, ¿quiere usted cambiar? Dígalo. ¿Quiere usted que todos los jueces que han tenido desde 1931 una especial protección para luchar contra el delito, para proteger la institución de la Judicatura, para proteger la autonomía de la Fiscalía, ¿quiere usted que la pierdan? Dígalo. Porque mi criterio, desde luego, es que no debe suprimirse esa situación. Lo podemos discutir en la tramitación de la Ley Orgánica, que, como ya sabe usted, señoría, vamos a presentar en el mes de octubre ante esta Cámara. Pero ya le digo de antemano que el propósito del Gobierno es mantener el mismo régimen de aforamiento para jueces y fiscales que en estos momentos tenemos vigente. Bien, luego, seguimos avanzando. ¿Qué es lo que puede hacer el Gobierno? Creo que usted lo ha dicho con toda claridad. El Gobierno no puede modificar la Constitución, como es lógico o normal. Entonces, todos aquellos que están en el artículo 71 y en el 102 de la Carta Magna tampoco pueden ser objeto de debate en una interpelación al Gobierno, salvo que usted nos esté proponiendo aquí una reforma de la Constitución. Pero yo no le he oído tal propuesta. Pero si estamos de acuerdo en no reformar la Constitución, usted estará de acuerdo conmigo en que ni los diputados ni los senadores ni, lógicamente, los presidentes de las Cámaras ni el Gobierno, su presidente y los ministros podrán perder ese aforamiento que tienen ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Porque eso requeriría modificar los artículos 71 y 102 de nuestra Constitución. Y creo que no estamos directamente en esa labor. Entonces, señoría, ¿qué nos queda? Porque, claro, ha dicho usted una cosa que también es verdad. Y es que el Estado autonómico ha generado numerosos casos de aforamiento. Usted lo sabe muy bien. Y digo que lo sabe muy bien porque usted ha gozado de ese, entre comillas, privilegio. Sí, usted ha sido diputada del Parlamento Vasco y, por lo tanto, aforada ante el Tribunal Superior de Justicia. Usted ha sido consejera de un Gobierno Vasco y estoy seguro, estoy segurísimo que en las actas de sus intervenciones ya estaba su protesta en el Parlamento Vasco y cuando era miembro del Gobierno Vasco a su condición de aforada. Lo que pasa es que yo lo he buscado para hacerle homenaje en esta interpelación y no lo he encontrado. Pero estoy seguro que usted lo dijo con reiteración. Como estoy seguro que usted en el Parlamento Europeo cuando era eurodiputada, de cada tres preguntas una era para decir ¿cuándo se va a suprimir mi situación de aforada? Que usted sabe que tenía porque están homologados los parlamentarios europeos a los parlamentarios nacionales. Señoría, usted lleva 27 años aforado. 27 años de su vida lleva aforado. Y estoy convencido que en todas las actas de esas instituciones aparecen todas esas situaciones. Pero, ¿estará usted de acuerdo conmigo en que no puede tampoco el Gobierno modificar los estatutos de autonomía? Ni siquiera iniciar el procedimiento que es algo que corresponde directamente a los gobiernos o a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Señorías, y con esto termino, señora Presidenta, yo me pregunto y le pregunto qué queda del legendario ejército de 10.000 aforados al que su señoría hace referencia en su interpelación, a los que se supone que el Gobierno debería de meter en cintura dada la torcida idea que del aforamiento se trata de difundir. Pues, señorías, excluidos los que lo son por la Constitución, excluidos los que lo son por los estatutos de autonomía, ¿sobre qué tiene disposición legal el Gobierno? Se lo voy a decir directamente. Podemos reformar la treintena de miembros del Consejo de Estado, podemos suprimir la docena de miembros del Tribunal Constitucional, podemos suprimir la docena de miembros del Tribunal de Cuentas y podemos suprimir el aforamiento del Defensor del Pueblo y sus dos asuntos. Señoría, de 10.000 a 57. Sobre 57 personas en España, esta Cámara puede legislar para suprimirles su situación de aforamiento. Yo me pregunto y le pregunto, ¿de verdad cree que el aforamiento de esos 57 ciudadanos perturba gravemente el funcionamiento de la democracia española? Pues, como diría Jack el Destripador y el ministro Alberto Ruiz Gallardón, vayamos por partes. Vamos a empezar por eso que usted se ha buscado afanosamente en mi historia y en mi vida política y que lamentablemente no ha podido encontrar y no ha podido leer. Usted debe ser de los que piensan que los seres humanos son como las ovejas que se paran en un momento de su vida y no incorporan nada ni reflexionan ni son capaces de, en fin, aprender y de adaptarse a una sociedad cambiante cada vez afortunadamente más exigentes con nosotros los políticos. Debe de usted de pensar eso, pero, en fin, a lo mejor no. Fíjese, yo sin buscar he encontrado una cita suya. Lo que pasa que no me ha dado tiempo de poderla encontrar completa y no se la puedo leer que hubiera sido mi interés de cuando era senador por el ochenta y tantos, en los que usted defendió en el Senado que desapareciera el Ministerio de Justicia y que mientras existiera el Ministerio de Justicia no habría independencia en la justicia en España. No quería decírselo, pero buscando citas. ¿Y cómo es que usted es Ministro de Justicia? Habiendo proclamado en el Senado que la garantía de que nunca habría justicia independiente y son sus palabras expresas es la existencia del Ministro de Justicia y que había que dejarle esa tarea al Consejo General del Poder Judicial. ¿Pero qué hacéis sentado, hombre? ¿O es que se ha dado cuenta de que aquello era una barbaridad? Porque, a ver, en mí no ha encontrado nada que haya dicho, pero yo he encontrado en usted una cosa que sí que dijo que realmente le impediría estar sentado donde está asumiendo el Ministerio de Justicia. O sea, que vamos a dejarnos de historias y vamos al presente, que es para lo que hoy nos pagan los ciudadanos a usted y a mí para resolver los problemas que tiene la gente hoy tal y como cada cual los contempla. Oiga, ¿que a usted le parece muy bien que haya 10.000 aforados en España? Pues a mí me parece un escándalo, me parece una exageración y me parece, además, además, insisto, que el que no hubiera tantos aforados no impide el normal funcionamiento del órgano, de las cámaras, que efectivamente, como he dicho en mi primera intervención y usted ha recogido, es lo que la Constitución establece para esta materia. Y usted me dice que sin reformar la Constitución podría evitar 50.000 aforados y yo le digo que no es así, porque la Constitución en el artículo que hemos citado ambos habla de diputados y senadores y otros cargos que si suma usted todos ellos no van a más de 1.000. No van a más de 1.000. Y además viene como para darme más argumentos a hablarme de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y me dice que 10.000 son pocos. Oiga, no, vamos a ser serios en esta materia. Podemos tener opiniones diferentes, pero por lo menos vamos a no tergiversar la realidad, a no pervertir con las palabras el sentido del asunto del que estamos hablando. Hay 10.000 políticos aforados y las cuerpos y fuerzas de seguridad, como usted muy bien ha explicado, lo son en el desarrollo de su cargo. Usted ha dicho la palabra exactamente en el estricto ámbito castrense. En el estricto ámbito castrense. O sea, que no solamente es el número, sino el ámbito, las cuestiones por los que podemos ser aforados. Las cuestiones, o sea, no solamente es el número de personas, sino las cuestiones. O sea, que no es para el normal desenvolvimiento de nuestra tarea y de nuestra responsabilidad. Que, por supuesto, para eso está la inviolabilidad y la inmunidad, para que podamos desarrollar bien nuestra tarea como responsables políticos, la nuestra, la de los jueces, en cada caso la que corresponda, como responsables que somos. No, no, no estamos hablando de eso. Ni siquiera de que el no ser aforados impidiera que la Cámara siguiera trabajando. Estamos hablando de que si asalto un estanco también soy aforado. por eso y eso es lo que hay que limitarlo y eso es lo que hay que cambiar y eso es lo que produce una disfunción en la justicia. Lo importante es importante que no haya una segunda instancia también para nosotros, pero lo más importante es que produce una disfunción en la justicia sin ninguna justificación y no solamente hay juristas que lo han dicho. Yo le he citado un libro que es un tratado porque como en España somos tantos, pues en vez de dos líneas han tenido que escribir un libro, pero es que le animo también a que lea el protocolo 7 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se pronuncia sobre esta misma cuestión que habla de la casación del derecho a la doble instancia y me dice usted bueno, pero es que a usted mismo le perjudica ¿y qué? Señora Diez se acabó su tiempo claro, claro estamos hablando de algo que nos afecta a nosotros también y por eso lo planteamos porque nos afecta también a nosotros y yo le hago a usted la reflexión por si le sirve de si no le parece una cosa bastante extravagante bastante rara que alguna explicación tendrá y no se me ocurre que en España le ganemos a Alemania en esta materia diez mil a cero a mí me parece que eso merece una reflexión si a usted le parece que no pues qué le vamos a hacer no estaremos de acuerdo